Para comenzar el evento se va a realizar en los días 19, 20 y 21 de octubre del 2022. Estos tres días, tenemos dos días donde vamos a realizar exposiciones en dos salones con toda la temática de riego por aspersión con pivot y riego por goteo subterráneo. Y un tercer día, que es lo novedoso también, donde se va a visitar todos los módulos que tenemos el INTA en convenio con las empresas privadas, tanto proveedores de pivot como de riego por goteo subterráneo. Va a contar con 30 están aproximadamente, donde todas las empresas referidas al rubro del riego van a venir a exponer todos sus productos y sus tecnologías aplicadas principalmente en riego por pivot central y en riego por goteo subterráneo. Los principales temas serían, bueno, el uso de las energías fotovoltaicas en la aplicación del riego. También vamos a tener lo que es la aplicación variable del riego, que permite usar menos agua y ser más eficiente en el uso de la energía. También tenemos la tecnología de IRRI LUS, la brasilera, que se le pone, digamos, luces LED para aumentar los fotoperíodos de los cultivos y eso permite un incremento hasta de un 50% del rendimiento. Es una tecnología que ya se viene, los costos se están reduciendo cada vez más y bueno, por suerte en el INTA hoy contamos con dos módulos usando energía solar, tanto en el pivot como en el riego por goteo subterráneo, que hace poquito ya lo instalamos y estamos regando con energía solar. Bueno, los días del evento son el 19, el 20 y el 21 de octubre, la séptima reunión internacional de riego y la primera expo riego, con una apuesta diferente a tener más stand, stand externo más grande, donde todas las empresas van a mostrar su tecnología. Un tercer día donde visitaremos los módulos, donde vamos a ver todo lo que está haciendo el INTA Manfred en la temática de riego y bueno, los que no se inscribieron se pueden inscribir a riegomanfredi.com y bueno, los esperamos a todos.